Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la práctica. Espero que sigáis estando bien. Hoy os traigo una práctica de vinyasa basada en la secuencia de Ashtanga. El Ashtanga es un estilo de yoga que tiene una secuencia de asanas establecida, donde siempre se practica la misma secuencia cada día. Entonces, hoy vamos a hacer una práctica de vinyasa inspirada en la secuencia de las asanas de esta práctica de Ashtanga. Vamos a empezar sentados. Como siempre, si tienes un bloque o un cojín, te recomiendo que lo cojas, lo tengas cerca para ayudarte o tener soporte para algún tipo de posturas. Bien, empezamos sentados, encuentra tu postura cómoda. Si das a no, el pelo es todo lo más cerca del pubis, su casa, la posura fácil, los pismos alejados de la tercera. Y si necesitas lo mismo, usa tu soporte para poder elevar las caderas y poder relajar las rodillas. Bien, cierras los ojos. Y haces una respiración profunda y inhalas a través de la nariz. Y exhalas por la boca. Inhala por la nariz. Exhalas por la boca. Inhala por la boca. Una más. Inhala por la nariz. Exhalas por la boca. Siente como los hombros se relajan. Dejas que caigan hacia el suelo. Esquiones, huesos de glúteos bien apoyados. Sintiendo el peso del cuerpo un poquito hacia atrás. Empezando a alinearte de vértebra sobre vértebra. Barbillas suave hacia el pecho, ladrando el cuello. Y elevando la energía desde la base de la columna. Siente como alargas la espalda hasta el tope de la cabeza. Empezando a tomar conciencia de este momento. De la hora. Siendo consciente del espacio que ocupa tu cuerpo en la sala o en el espacio donde estés. Imagina que puedes verte a través de una ventana. Consciente de todos los sonidos que te envuelven. De los olores. Pero llevando toda tu atención hacia tu respiración. Empezando a observar y a sentir como la energía entra a través de la nariz. Y como sale a través de la nariz. Empezando a conectar con tu respiración. Manteniendo una respiración amable. Relajada. Intentando cada vez alargar un poquito más el tiempo de inhalación. Y de exhalación. Empezando a ser plenamente consciente de tu respiración. Despacio. Empiezas a abrir los ojos. Suave. Y en inhalando elevas los brazos hacia arriba. Ciencias. Y al exhalar ves hacia delante. Apoyas tus manos en el suelo y pasas el peso del cuerpo hacia tus manos o hacia un lado. Buscando cuatro puntos de apoyo. Muñecas en línea con tus hombros. Rodillas con tus caderas. Empezas en el suelo. Activa bien piernas y manos. Y empezamos con vaca y gato movido un poquito. Y despertando la columna. Inhalas. Elevando el coxis hacia arriba. Abriendo el pecho. Ríceps hacia atrás. Exhalas. Coccis hacia adentro. Redondeas espalda. Empuja el suelo. Barbilla. Hacia el pecho. Inhalas. Coccis hacia arriba. Abres pecho. Exhalas. Coccis hacia adentro. Redondeas espalda. Empuja el suelo. Una más. Inhalas. Vaca. Coccis arriba. Abres pecho. Exhalas. Gato. Redondeas. Empujas el suelo. Inhalando. Vuelves al centro. Espalda neutra. Exhalas. Apoyas dedos de los pies en el suelo. Caderas atrás y hacia arriba. Entrando en arroba. Bocas vanasana. Perro boca abajo. Sientete libre desde cualquier movimiento que el cuerpo te pida. Ablando más una rodilla y llevándolo total aún hacia el suelo. Cabeza relajada. Cabeza relajada. Conectando con los palos de tus manos. Siente como activas los dedos. Llevando el peso hacia atrás. Coctis apuntando hacia el cielo. Y los hombros rotando hacia afuera. Como si las exilas se miraran entre sí. Despacio empiezas a caminar con los pies hacia las manos. Mantienes las rodillas flexionadas. Y te dejas caer hacia delante. Coges tus codos. Y sueltas el peso de la cabeza y de los brazos hacia el suelo. Llevando el peso del cuerpo hacia los dedos de los pies. Empezando a sentir como agarramos toda la parte posterior del cuerpo. Puedes hacer un pequeño balanceo de lado a lado. Siente como de verdad te pesan la cabeza y los brazos. Comprimiendo un poquito la espalda. Poco a poco sueltas los codos. Mantienes la barbilla hacia el pecho. Y vas subiendo. Vé, 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 vé hacia arriba. Lo último que subes el cuello y la cabeza. Bien, te colocas a la inicia de tu esterilla en sanasthiti otadasana. Pies juntos, dedos gordos juntos, talones un poquito separados. Activas tus piernas y las cuerdas feliz. Llevando el coxis suave hacia el centro. Brazos al lado del cuerpo. Y desde aquí vamos a elevar los dedos de los pies. Llevando la conciencia hacia allí. Siente como puedes bajar dedos gordos juntos hacia el suelo. Y expandir el espacio entre los dedos pequeñitos. Bajándolos uno a uno hacia el suelo. Bien, poniendo conciencia en esta parte del cuerpo. Que nos sostiene, que a veces está tan olvidada. Ahora, sigues con tus piernas activas. Bascurando pelvis, brazos al lado del cuerpo. Rotando hombros hacia atrás y hacia abajo. Y cerrando costillas. Empezando a conectar con tu respiración. Respiración Ujai. Inhala. Exhala. Intenta durante toda la práctica inhalar y exhalar por la nariz. Dos, inhala. Exhala. Exhala. Tres, inhala. Exhalas. Y empezamos con el saldo al sol tradicional con rodillas. Inhalas. Y llevando brazos hacia arriba. Mirada hacia tus manos. Exhalas. Y caes hacia delante. Doblándote. Nutanasma. Inhala. Inhalando pie derecha hacia atrás. Rodilla en el suelo. Abre el pecho. Pie izquierdo. Tras plancha. Exhalando. Rodillas. Pecho barbilla. Entre manos. Inhala. Te deslizas. Cobra. Abulla en el trasno. Rota hombros atrás. Abre el pecho. Exhala. Escaleras atrás y arriba. Pelo boca abajo. Inhalando. Pie derecha entre las manos. Y izquierdo en el suelo. Abre el pecho. Pie izquierdo en elante. Exhala. Te pies. Inhalas. Eleva. Brazos arriba. Empuja el suelo con los pies. Exhalas. Bajas. Brazos. Samasthiti. Lado izquierdo. Inhala. Brazos arriba. Exhalas. Uttanasana. Te plie. Inhala. Pie izquierdo hacia atrás. Rodilla en el suelo. Abre el pecho. Pie derecho. Tras plancha. Exhala. Rodillas. Pecho barbilla. Entre manos. Inhala. Cobra. Bujangasana. Abre el pecho. Cubes al suelo. Exhala. Carreras atrás y arriba. Perro boca abajo. Inhalando. Pie izquierdo delante. Rodilla derecha en el suelo. Abrimos pecho. Pie derecho delante. Exhala. Te pliegas. Inhala. Selevas. Brazos arriba. Espalda recta. Empuja el suelo. Exhalas. Bajas. Brazos. Samasthiti. Surya Namaskar. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Uttanasana. Te pliegas. Inhala. Pira adelante. Alar de tu espalda. Exhala. Salta o camina atrás. Chaturanga. Copsis hacia adentro. Pes hacia adelante. Y doblo codos pelados en las costillas. Inhala. Cobra. O subo. Perro boca arriba. Piernas fuera de la esterilla. Exhala. Las escaleras atrás y arriba. Perro boca abajo. Cinco respiraciones. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Dos. Inhala. Exhala. Proyecta el coxis hacia el cielo. Tres. Inhala. Exhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Exhala. Toma las rodillas. Mira hacia manos. Inhala. Dos pasos. Un salto. Exhala. Te pliegas. Inhala. Selevas. Brazos arriba. Espalda recta. Subas. Exhalas. Bajas. Brazos. Samastitis. Eitimos. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Un tomas. Te pliegas. Inhala. Mira adelante. Alarga tu espalda. Exhala. Salta. Camina atrás. Chaturanga. Si necesitas bajar las rodillas hacia el suelo. Inhala. Escora. O pelo boca arriba. Abre bien el techo. Exhala. Las caderas atrás y arriba. Perro boca abajo. Uno. Inhala. No importa si dos calmas no llegan al suelo. Alarga bien la espalda. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Palmas de las manos bien apoyadas. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Doblo rodillas. Mira hacia manos. Inhala. Salta. O camino. Exhala. Te pliegas. Inhala. Inhala. Brazos arriba. Espada recta. Empuja el suelo. Exhala. Bajas brazos. Samastiti. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Utanás. Inhala. Te pliegas. Inhala. Mira adelante. Alarga tu espalda. Exhala. Salta. O camina atrás. Chaturanga. Codos pegaditos. Inhala. Cobra. O perro boca arriba. Abre pecho. Exhala. Pasa atrás. Perro boca abajo. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Recuerda. Si necesitas. Puedes bajar rodillas. Y descansar en el suelo. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Dobla rodillas. Mira hacia las manos. Inhala. Salta. O camina. Exhala. Te pliegas. Inhala. Selevas brazos arriba. Empuja el suelo. Exhala. Bajas brazos. Samstiti. Surya namaskatbe. Inhala. Udkatasana a la silla. Exhala. Sultanas durante. Pienas. Inhala. Pila adelante. Alarga tu espalda. Exhala. Salta o camina atrás. Chaturanga. Inhala. Cobra. O perro. Boca arriba. Exhala. Salta atrás. Perro. Boca abajo. Inhala. Pie derecho delante. Subimos brazos hacia arriba. Guerrero uno. Exhala. Manos al suelo. Pie derecho atrás. Chaturanga. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhala. Pienas atrás. Perro. Boca abajo. Inhala. Piena izquierdo delante. Subes. Virabhadastana uno. Exhala. Manos al suelo. Pie izquierdo atrás. Chaturanga. Inhala. Urvamukha. Abre. Exhala. Piena hacia atrás. Adho mukha. Anasana. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Recuerda, si necesitas, dobla tus rodillas. Alarcando bien la espalda. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Dobla rodillas. Vida hacia manos. Inhala. Dos pasos. Un salto. Exhala. Te pliegas. Inhala. Utkatasana. Lasi. Exhala. Sisu. Esamastiti. Una vuelta más. Inhala. Utkatasana. Exhala. Utkatasana. Te pliegas. Inhala. Vida adelante. Alarga tu espalda. Exhala. Salta. Camino atrás. Chaturanga. Peso. Fiel delante. Inhala. Cobra o perro. Boca arriba. Exhala. Atrás. Perro. Boca abajo. Inhala. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhala. Manos al suelo. Pie derecho atrás. Chaturanga. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhala. Atrás. Perro. Boca abajo. Inhala. Pies izquierdo. Pies izquierdo. Delante. Sube izquierdo. Uno. Exhala. Manos al suelo. Pies izquierdo atrás. Chaturanga. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhala. Atrás. Perro. Boca abajo. Cinco respiraciones. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Dobla rodillas. Mira hacia la mano. Inhala. Salta. Camina. Exhala. Te pierdas. Inhala. Subcatasana. La silla. Exhala. Si subes. Samastiti. Bien. Manos. En la cintura. Abro los pies. Mismo ancho que caderas. Desde aquí. Inhala. Abre pecho. Mirada arriba. Exhala. Y te flexionas. Hacia las piernas. Para gustas. Una dedo índice y pulgar. Coge el dedo gordo. Del pie. Dobla rodillas. Lo que necesites. Inhala. Alarga tu espalda. Mira hacia delante. Exhalas. Doblas. Codos. Te piegas. Uno. Inhala. Exhala. Pesa hacia los dedos de los pies. Dos. Inhala. Exhala. Hombros y escápulas. Lejos de las orejas. Tres. Inhala. Exhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Inhala. Mira adelante. Alarga espalda. Exhala. Manos debajo de la planta del pie. Padahastasana. Dobla las rodillas también lo que tenga falta. Inhala. Alarga tu espalda. Coccis atrás. Exhalas. Doblas. Codos. Y te piegas. Uno. Inhala. Exhala. Sigo llevando el cocci hacia el cielo. Dos. Inhala. Exhala. Exhala. Pes hacia los dedos de los pies. Tres. Inhala. Exhala. Escapulas y hombros lejos de las orejas. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Inhala. Mira adelante. Alarga espalda. Exhalas. Manos en la cintura. Dobla las rodillas si te hace falta. Inhala. Empuja solo con los pies. Subes hacia arriba. Exhalas. Juntas. Piernas. Samas. Y divinas. Inhala. Abrazos arriba. Exhala. Utanasana. Te piegas. Inhala. Mira adelante. Alarga espalda. Exhala. Salta. Camina atrás. Chaturanga. Inhala. Cobra o perro. Boca arriba. Exhala. Hacia atrás. Perro. Boca abajo. Inhala. Pie derecho entre las manos. Subes brazos hacia arriba. Guerrero uno. Mirada entre tus manos. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Cadenas. Hacia delante. Dos. Inhala. Exhala. Talón izquierdo fuerte hacia atrás. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Relaja. Unos. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Inhala. Dos. Tres. Pierna derecha. Y cierras. Pie derecha hacia adentro. Y abrimos. Izquierdo hacia atrás. Exhalas. Y doblas. Rodilla izquierda. Guerrero uno. Uno. Inhala. Exhala. Talón derecho. Ahora fuerte hacia atrás. Dos. Inhala. Exhala. Relaja hombros. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Si estás muy incómodo con los hombros. Abre brazos. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalando. Ábrimos brazos en cruz. Guerrero dos. Pie de atrás. A noventa grados. Uno. Inhala. Exhala. Recuerda el coxis hacia adentro, hacia el suelo. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. La parte exterior del pie derecho empujando hacia atrás. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Inhala. Expira. Pierna izquierda de atrás. Pierna adentro. Abres derecho. Hacia adelante. Exhala. Dobla rodilla. Guerrero dos. Uno. Inhala. Exhala. Relaja hombros. Dos. Inhala. Exhala. Intenta no resistirte la postura. Respira. Tres. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. 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 Bajamos brazos hacia el suelo. Viña hacia el pie. Derecho atrás. Chaturanga. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhala. 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 Perro. Boca abajo. Cinco respiraciones. Uno. Inhala. Exhala. Exhala. Si necesitas bajar los días al suelo. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Si estabas en el suelo. Subes hacia el perro. Boca abajo. Vamos a saltar o a caminar. Para sentarnos entre las manos. Dobla un poco rodillas. Vamos a hacer la primera andando. Y con conciencia de cada parte. Llevando el peine derecho. Hacia la muñeca izquierda. Aguántase aquí. Con presión. Peine izquierdo. Muñeca derecha. Aguanta. Empuja el suelo. Utiliza el abdomen. Bien. Y despacio. Bajas cadenas. Y pasas pies hacia adelante. Bien. Dan dasana. El bastón. Saca un poquito la carne de debajo de los glúteos. Si ves que te vas hacia atrás. Que la cadera no puede rotar hacia adelante. Usas un soporte. Usas un bloque o un cojín. Pies en flex. Los dedos activos. Mirando hacia el pecho. Talones. Empujando hacia atrás. Inhalas. Brazos hacia arriba. Palmas en flex. Exhalas. Y al lado de la cadera. Inhala. Abre pecho. Mirada hacia arriba. Exhalas. Su barbilla. Hacia adentro. Uno. Inhala. Exhala. Todo el cuerpo activo. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Y sueltas. Inhalas. Sele los brazos hacia arriba. Dobla un poco rodillas. Exhalas. Y te pegas hacia adelante. Paschimottanasana. Dedo bendición y pulgar. Coge el dedo gordo del pie. Dobla tus rodillas. Intenta evitar que andate así. Y no sentir la flexión desde tu cadera. Ombligo suave recogido hacia adentro. Bien. Inhalas. Alargas espalda. Coxies apuntando atrás. Exhalas. Y te piegas. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Siente el abdomen y el pecho pegado a tus piernas. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Inhalas. Mira delante. Alarga tu espalda. Exhalas. Paschimottanasana. Una vez. Las manos cogen por fuera de los pies. Pies en flex. Bien activos. Dobla rodillas. Igual. Si lo necesitas. Inhala. Alarga espalda. Exhalas. Y te piegas. Uno. Inhala. Exhalas. Dobla rodillas. Igual. Me mantengo aquí. Dos. Inhala. Exhala. Con cada exhalación. Si quieres caminas con los talones. Tres. Inhala. Exhala. Los hombros lejos de orejas. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Inhalas. Subes. Brazos. Hacia arriba. Palmas en flex. Exhalas. Y detrás de la espalda. Los dedos apuntan hacia los glúteos. Opción uno. Menos intensa. Apoya plantas de los pies doblando rodillas. Y elevaré las caderas hacia arriba. Opción dos. Más intensa. Piedras estiradas. Pies en punta. Y elevaré las caderas hacia arriba. Escoge tu variación. Activas glúteos. Y con la siguiente inhalación en tu variación. Subes caderas hacia arriba. Exhala. Uno. Inhala. Empuja bien el suelo. Exhala. Si no hay molestias en cervicales. Cabeza hacia atrás. Tres. Inhala. Exhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Sigues empujando el suelo. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Si bajas caderas hacia el suelo. Viñasa. Inhala. Talones hacia el glúteo. Exhala. Las manos por delante. Pasos o saltos atrás. Chaturanga. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhala. Hasta atrás. Perro. Boca abajo. Dobla rodillas. Mila hacia tus manos. Igual. Camina. O saltas. Y saltas con control. Doblo rodillas. Y paso pies hacia delante. Bien. Janushir. Sarsama. Doblo rodilla derecha. Talón hacia el glúteo. Y bajo rodilla hacia el suelo. Planta del pie por dentro del muslo izquierdo. Si hay mucha tensión. Bajo un poquito más el pie hacia abajo. Llevo el torso en dirección hacia la pierna izquierda. Bien flex. Inhalo. Subo brazos hacia arriba. Exhalas. Y pivotas desde la cadera. Allá donde llegues. Espalda larga. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Inhala. Subas alto arriba. Exhalas. Si extiendes pierna derecha. Dobla rodilla. Izquierda. Talón hacia el glúteo. Y bajo rodilla. Hacia el suelo. Lo mismo. Si hay demasiada tensión. Bajo pie. Hacia el suelo. Y si siento que me voy hacia atrás. Lo mismo. Cogí. Para rotar la cadera. Hacia adelante. Ombligo en dirección. Hacia la pluma derecha. Inhala. Subo brazos arriba. Exhalas. Y te piegas. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhalas. Inhalas. Subes hacia arriba. Exhalas. Extiendes pierna izquierda. Viñas. Inhala. Nota la mesa del glúteo. Exhalas. Manos por delante. Salta. Camina atrás. Chaturanga. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhalas. Atrás. Perro. Boca abajo. Dobla. Rodillas. Vira hacia manos. Igual. Camina o salta. Camina con control. Rodillas hacia el pecho. Bajo caderas. Y paso piernas hacia delante. Nada. Sonora. Barca. Dobla. Rodillas. Manos por debajo de las piernas. Inclinas hacia atrás. Inhalas. Y subes pies hacia arriba. Exhalas. Y sueltas. Uno. Inhala. Exhala. Exhala. Espalda larga. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Ya sabes. Puedes estirar piernas. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Manos por delante. Pasos. Dos saltos. Chaturanga. Inhala. Perro. Boca arriba. Exhala. Atrás. Perro. Boca abajo. Descansamos, cinco respiraciones. Uno, inhala. Exhala. Dos, inhala. Si necesitas bajas las rodillas al suelo. Exhala. Tres, inhala. Exhala. Cuatro, inhala. Exhala. Cinco, inhala. Exhala. Y así subes y estás abajo, pelo, boca abajo. Dobla las rodillas, mirada hacia tus manos y lo mismo, saltamos o caminamos para sentarnos. Y en vez de aquí, acerca, talones hacia el pubis y juntamos plantas de los pies en postura de la mariposa, bala con astana, nos han escrito. Las manos van a abrir, como de frente para que me veas, van a abrir tus pies como si fueran un libro, bien abiertos. Bien, desde aquí, no me falta que los talones estén muy cerca, sino más alejados está bien. Abro bien plantas de los pies, lo mismo, si necesito algo que, un soporte que me ayude a rotar la cadera, también lo utilizo. Desde aquí, inhala, alarga de tu espalda, exhala, así llevas los codos hacia atrás, plegándote hacia los pies. Uno, inhala. Exhala. Dos, inhala, intentando más, tomate la espalda larga. Exhala. Tres, inhala. Exhala. Cuatro, inhala. Exhala. Cinco, inhala. Exhalas. Inhalas, subes. Y al exhalas, sigues con los pies abiertos, estén los codos por delante y redonde la espalda, llevando la cabeza hacia los pies. Uno, inhala. Exhala. Está bien si estás aquí, redonde la espalda. Dos, inhala. Exhala. Tres, inhala. Exhala. Exhala. Cuatro, inhala. Exhala. Exhala. Cinco, inhala. Exhalas. Inhala, mira hacia delante, exhalas y vuelves hacia arriba. Esta vez estiramos piernas hacia los lados, que me voy a poner de frente, para que no se me corten las piernas. Lo mismo, si necesitas un soporte, no dejes la cadera que se vaya hacia atrás, busca tu bloqueo, tu cojín, para que la cadera rote hacia adelante. Bien, desde aquí, pies en flex, vamos a caer hacia delante, puedes mantener las rodillas un poco dobladas, si necesitas, o simplemente quedarte aquí con la espalda larga. No, bajes, redondeando las rodillas, no, alargando. Inhalando, subimos brazos hacia arriba, exhalas y caes. Si llegas alto con pies, pies, piernas, piernas, y te mantienes aquí con la espalda larga. Uno, inhala, si puedes bajar, bajas más hacia el suelo. Exhala, dos, inhala, cabeza, relaja, exhala, tres, inhala, exhala, siempre sin forzar el cuerpo, poco a poco ya irás bajando un poco más. Dos, cuatro, inhala, exhala, cinco, inhala, exhalas, inhalas, subes hacia arriba, exhalas, piernas, piernas, viñasa, inhalando tal, regresa el glúteo, exhalas, manos por delante, saltas o caminas atrás. Chaturanga, inhala, perro, boca arriba, exhalas, atrás, perro, boca abajo, cinco respiraciones. Uno, inhala, exhala, dos, inhala, calma la respiración, exhala. Dos, inhala, tres, inhala, exhala. Exhala, cuatro, inhala, exhala. Exhala, cinco, inhala, exhala. Exhala, doblan, rodillas, inhala, hacia manos de nuevo, saltamos o caminamos para sentarnos con control. Bien, estiramos piernas y desde aquí vamos a halasana, inhalado, postura sobre los hombros y la vela. Recuerda, rotar los hombros hacia afuera cuando estés en la postura para que el peso recaiga sobre los hombros y no sobre las vértebras, sobre las cervicales. Bien, desde aquí inhalas y exhala, ruedas hacia atrás. Si no quieres hacer posturas sobre los hombros, te mantienes con las piernas en mariposa en el suelo. Y empiezas por detrás, ruedas los hombros, manos en la nubada, cinco respiraciones en halasana. Uno, inhala, exhala. Si no quieres no tocar el suelo, intenta mantener piernas estiradas. Dos, inhala, exhala. Abdomen activo, cadera hacia arriba. Tres, inhala, exhala. Cuatro, inhala, exhala. Cinco, inhala. Exhala, pies en punta, inhala y subes piernas hacia arriba. Salan, basar, rangasan, a la vela. Exhala. Uno, inhala. Exhala, pies juntos, dedos gordos juntos, estarán así un poco separados. Dos, inhala. Exhala, sigo con el abdomen activado. Tres, inhala. Exhala. Cuatro, inhala. Exhala. Cinco, inhala. Exhala, así bajas, pies de nuevo detrás de la cabeza. Puedes quedarte en halasana o ir a karmapidasana, postura del sordo, doblando rodillas hacia tus orejas. Si los pies están en el suelo, puedes llevar las manos hacia atrás. Cinco respiraciones. Uno, inhala. Exhala. Dos, inhala. Dos, inhala. Exhala. Tres, inhala. La mirada hacia adentro. Exhala. No pierdes la cabeza hacia los lados. Cuatro, inhala. Exhala. Cinco, inhala. Exhala. Estiras piernas. Manos debajo. Perdón, en la lumbar. Y vamos bajando despacio. Vértebra, vértebra. La espalda hacia el suelo. Bien. Bajas pies. Doblando rodillas, vamos a maxiastar la postura del pez, contrapostura de la vela. Brazos estirados, manos debajo de los glúteos. Entrelazas pulgares, juntando los codos, escápulas. Te sientas, los dedos quedan por fuera del glúteo. Estiro piernas. Y desde aquí, inhalas, empujo con los codos, te miras los pies. Tres, exhalando, abrimos pecho y caemos con la colonia hacia el suelo. Vigila si tienes un moño como yo, que no te moleste. Uno, inhala. Exhala. Abre pecho, busca la extensión en el pecho, no en la lumbar. Dos, inhala. Exhala. Tres, inhala. Cuatro, inhala. Exhala. Cinco, inhala. Exhala. Inhala, empuja con los codos, exhala. Y bajas cabeza al suelo. Dobla rodillas, acercando los talones hacia los glúteos. Setu bandasana, medio puente. Activas glúteos y con la inhalación subimos caderas hacia arriba. Y vértebra, vértebra, la espalda sube. Exhalas. Si quieres, entrelazas manos debajo de la espalda. Uno, inhala. Exhala. Manteniendo siempre los glúteos activados. Dos, inhala. Exhala. Tres, inhala. Exhala. Cuatro, inhala. Exhala. Cinco, inhala. Exhala. Si bajas, vértebra, vértebra, la espalda hacia el suelo. No te lleves las rodillas todavía hacia el pecho. Puedes volver a medio puente, setu bandasana, la postura que acabamos de hacer. O urva la durasana, es la rueda completa. Es una postura intensa en la zona lumbar, sobre todo. Hay que buscar siempre la extensión desde el pecho, desde la parte torácica, desde arriba. No en la lumbar. Entonces, si ves que es demasiado intensa, mantén el medio puente. Si quieres probar, puedes ir hacia la rueda. En las dos posturas, los glúteos siempre permanecen activados. Bien. Si vas a la rueda, prepara las manos debajo de tus hombros. Si vas al medio puente, brazos estirados y subes. Ya lo conoces. Bien. Desde aquí, manos debajo de los hombros. Si vas a la rueda, todos activamos glúteos. Y con la inhalación, subimos caderas hacia arriba. Y la espalda sube. Exhala. Peso hacia las manos. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Estira bien brazos. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Inhala. Exhala. balanceas de lado a lado, masajeando la espalda, bien, y desde aquí con las manos en las espinillas vamos a rodar desde la nuca hacia el puxis para sentarnos, busca mantener las piernas lo más que puedas pegadas al pecho, atrás y hacia arriba, tres veces, bien, la tercera, cruzas piernas, manos por delante, pasas atrás, inhalas, plancha, exhalas, chaturanga, inhala, perro, boca arriba, abres, exhalando, rodillas al suelo todos, caderas atrás, balas con la frente al suelo, descansa, uno, inhala, puedes mantener las manos delante o llevarlas hacia atrás, exhala, dos, inhala, exhala, tres, inhala, esquioles hacia tus talones, peso hacia atrás, exhala, tres, inhala, exhala, calma en la respiración, cuatro, inhala, exhala, exhala, cinco, inhala, exhalas, llevas las manos debajo de los hombros y empujas para subir sentándote sobre los talones, patas, Shitsasana, postura sobre la cabeza, bien, si ya la conoces puedes ir directamente hacia ella, recuerda buscar la distancia entre los codos, que sea la misma ante tus hombros, abrázate bien los brazos, manos hacia delante, entrelazas manos y la coronilla es lo que va a ir entre los brazos, la parte más clara de la cabeza, siempre, vigila tus muños o coletas, bien, y desde aquí vamos a intentar mantener 10 respiraciones arriba con las piernas estiradas, si no llegas a estirarlas busca mantener las rodillas hacia el techo y luego si has subido hacia arriba bajas las piernas a 90 grados y mantener 5 respiraciones ahí, vamos despacio, sin presión, si está en tu práctica, prueba y si no, poco a poco, mides la distancia, cordilla en el suelo, activa bien los hombros lejos de las orejas, bien, eleva rodillas, camino, si quieres probar busca subir piernas estiradas, si no recuenta los talones hacia el glúteo, mantengo aquí o estiro piernas hacia arriba, bien, sigo empujando por los codos, alejando hombros de orejas, mirada en punto y respiro, todo el cuerpo está activado elevando la energía hacia arriba, intenta subir siempre con control sin saltar, bien, intenta mantener tus respiraciones aquí y despacio llevando la cadena hacia atrás, buscas recta en las piernas a 90, bien, si podemos respiramos aquí, sin colapsar los hombros, recuerda, lleva los lejos de las orejas, respira, respira, y despacio bajas, pies hacia el suelo, siempre después de la invertida, rodillas, caderas atrás, y balasana descansas, bien, tienes tiempo, como tienes el vídeo puedes pausar, practicar tu invertida, siempre mi recomendación es que no saltes, que no busques saltar hacia arriba para buscar el equilibrio, sino que intentes ir lo más despacio posible sin ninguna prisa, conectando con todas las partes de tu cuerpo para subir hacia arriba, bien, descansamos en balasana, una vez hayas terminado tus invertidas, bien, y desde aquí manos debajo de los hombros y subes, vamos a caer hacia un lado, y buscar de nuevo la postura sentado, bien, pies, talones, hacia el pubis, o postura fácil, pies más alejados, buscar la postura de meditación, si tienes el loto, el loto, buscas llevar un empeine, el empeine derecha hacia la cadera izquierda, y el empeine izquierda hacia la cadera derecha, si buscas el loto, o intentas practicarlo, vigila siempre las rodillas despacio, o puedes hacer solo medio loto, bien, busca tu postura, brazos estirados, dedo y dice y pulgar juntos, alargas espalda, hombros hacia atrás, y barbilla suave hacia el pecho, hacemos diez respiraciones de aquí, inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres, inhala, exhala, exhala, seis, inhala, exhala, siete, inhala, exhala, exhala, ocho, inhala, exhala, nueve, inhala, exhala, nueve, inhala, exhala, exhala, bien, abres ojos, y última postura, desde aquí, si estás con el loto completo, sería con los pies hacia tus caderas, la última postura es con las manos hacia los lados, y elevando caderas y piernas hacia arriba, buscando la energía desde el centro, busca crecer hacia arriba, si estamos con el pedioloto, pues estamos en postura fácil, su casa, igual vamos a intentar elevar caderas hacia arriba, con presión en las piernas y el abdomen, activando bien el abdomen, para subir y que no nos pesen mucho las piernas, buscas tu postura, loto, medio loto, si estás en el medio loto, igual busca activar bien, y empujar con el pie que tienes en el suelo, preparas, vamos a hacer cinco respiraciones arriba, manos hacia los lados, activa bien todo el centro, llevando el ombligo suave hacia adentro, tensa hacia adelante, inhalas y subes, exhala, dos, inhala, exhala, caderas arriba, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala, exhala, cinco, inhala, exhala, así bajas caderas al suelo, descruza piernas y busca central, enxabas en la postura final, tapateos si necesitas, te tumbas, pies al ancho de la esterilla, palmas de las manos hacia el cielo, barbilla hacia el pecho, haces una respiración profunda, inhalas, y exhalas por la boca soltando, bien, si quieres terminar la práctica, siempre te invito y te recomiendo a que te mantengas en Shavasana, diez respiraciones, es de las posturas más importantes de toda la práctica, integrando todos los beneficios, volviendo a tu sistema, relajando, siente como los pies se relajan, fijando que poco a poco todo el peso del cuerpo vaya cayendo hacia la tierra, bien, cuando decidas salir en tu tiempo, puedes quedarte cinco o diez minutos de tiempo que necesites, para salir de Shavasana, abrillas al pecho, y te dejas caer sobre el lado derecho, cabeza sobre el brazo, mano izquierda frente del cuerpo, y manteniendo los ojos cerrados, buscas el camino para subir, volviendo a tu postura cómoda, sentada, bien, permaneces con los ojos cerrados, observando las sensaciones después de la práctica, juntas las manos frente al corazón, en ángel y mudra, y bajas la frente hacia tus manos, en acción de humildad, y gratitud hacia la práctica, hacia el yoga, y sobre todo agradeciéndote a ti mismo por estar aquí, y dedicarte estos momentos, juntas las manos entre sí, flotando palmas, te envuelvas de toda la energía de la práctica, hacia los ojos, la cara, y el resto de tu cuerpo, Namaste, muchas gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!